Integrantes de células delictivas rivales protagonizaron un enfrentamiento en la población de Chubumuc. El hecho dejó al menos dos presuntos criminales muertos, así como a un oficial municipal sin vida, según los datos obtenidos por este medio. Voces oficiales dijeron a este medio que la refriega se dio por un intento de pistoleo de Sibuidán para ingresar a la localidad, en donde se encontraron con un grupo rival. La situación generó una fuerte movilización policíaca y en los hechos hubo un agente municipal fallecido al encarar a los maleantes. Los presuntos criminales fallecidos están sin identificar y de policía tampoco los contactos allegados al tema revelaron su identidad. Los enfrentamientos a balazos entre los sujetos armados se dieron en diferentes puntos de la población y hubo vehículos incendiados de los que ellos mismos usaban. En la movilización de los representantes de la ley participó la policía michoacana, la Guardia Nacional y el personal de la Fiscalía General del Estado. Ante el escenario, la Secretaría de Seguridad Pública divulgó en su cuenta de Twitter, Michoacán SSP, reforzamos acciones operativas en conjunto con la Guardia Nacional en México y la Fiscalía de Michoacán en Chubumuco para garantizar la seguridad de la población. Ante el reporte de que personas armadas de Sibuidán intentaron ingresar al municipio, no se bajará la Guardia en el objetivo de brindar seguridad a las y los michoacanos. Informa para Red 113, Javier Magaña.